Un nuevo modo de amar Voy a tratar de inventar para quererte a mi modo Un nuevo modo de amar Voy a tratar de buscar y hacerte así a mi modo Porque ya el mundo lo sabe Que mil veces lo he tratado Y de diferentes modos Si no quieres ser mi amiga Ya puedes irte buscando El que te entienda a tus modos Si después de quererte tanto Me fui alejando de ti Ahora, ahora lo único que deseo Es que al final encuentres Quien te entienda a tus modos Un nuevo modo de amar Voy a tratar de inventar para quererte a mi modo Un nuevo modo de amar Voy a tratar de buscar y hacerte así a mi modo Porque ya el mundo lo sabe Que mil veces lo he tratado Que mil veces lo he tratado Y de diferentes modos Si no quieres ser mi amiga Ya puedes irte buscando El que te entienda a tus modos Si no quieres ser mi amiga Ya puedes irte buscando El que te entienda a tus modos El que te entienda a tus modos Sí os te entienda a tus modos Sí que le puedes hacer